Síguenos en Facebook como El Viejo del Sombrerón. Hola mi amigo, el famoso Viejo del Sombrerón, recibe un cordial abrazo y muchas felicidades que no cumpla esto, que cumpla mucho más de parte de Sonido Pirata. Hola mi amigo Viejo del Sombrerón, enhorabuena, muchas felicitaciones de parte de tu amigo El Mediometro y que siga esto. Ahí está el Viejo del Sombrerón, Richard de Víctor, a la banda aquí reunidos, pues le mandamos un cordial saludo de parte de toda la banda que estamos aquí reunidos. Y por sus felicidades. Ahí está, abrazos y bendiciones. ¡Gracias! Música 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 Música